Hoy en Tevenotas TV, José Rodríguez, abogado de Joaquín Guzmán, confirmó que el capo le firmó un poder a Kate del Castillo para poder contar la historia de su vida y ser su cara con los cineastas de Hollywood. Equivocarse y nombrada la competencia en un evento de un banco le salió caro a Galilea Montijo, pues el jugoso contrato que le tenían preparado para aparecer en una campaña publicitaria no se pudo concretar. A menos de cuatro meses de noviazgo, Carla Luna se comprometió con su novio Rolando Garza durante un viaje a Puerto Vallarta. La cantante puertorriqueña Cani García decidió declararse abiertamente lesbiana y confesar su amor por su entrenadora personal, Jocelyn Trochet. Junto a su manager, los cuatro miembros de la banda británica Viola Beach murieron en un accidente en Estocolmo cuando su automóvil cayó 25 metros desde un puente. Todos tenían entre 25 y 30 años de edad. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVNotasMX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.